buen día coleccionistas de minerales y piedras preciosas bienvenidos a otro vídeo donde les explicaré sobre la piedra amatista sus propiedades significado beneficios y los múltiples usos interesantes que tiene comenzamos la amatista es una piedra semi preciosa y un mineral que suele presentarse en tonalidades de violeta o púrpura es la piedra natal tradicional de febrero y también representa a las personas de signo piscis y libra se cree que les brinda buena suerte la amatista es la gema más preciada de la familia de los cuarzos su popularidad radica en que se cree tiene propiedades mágicas interesantes y porque se usa a menudo en joyería y otros artículos decorativos la amatista se ha utilizado como gema preciosa durante siglos más de 2000 años es decir que tiene una larga historia el nombre proviene de la palabra griega ametistos que significa no intoxicado o no borracho esta es una referencia a la creencia de que el cristal podría prevenir la embriaguez era muy común que los romanos en la antigüedad hicieran recipientes para el vino a base de este mineral y así evitar la intoxicación por alcohol su dureza en la escala de moss es de 7 siendo un mineral ampliamente resistente a las rayaduras además su fórmula química es dióxido de silicio con pequeñas impurezas de hierro su belleza radica a que tiene un brillo vitrio colorido y una diafanidad transparente que permite el paso de la luz a través de su estructura cristalina por eso en la antigüedad era igual de valioso que los diamantes con respecto a su significado y beneficios esta piedra representa buena suerte tranquilidad protección energética espiritualidad amor sabiduría intuición creatividad y comunicación se cree que logra desbloquear los beneficios del chakra del tercer rojo y de la corona además su precio en el mercado de piedras preciosas suele rondar los 10 dólares por un cristal de unos 3 centímetros de longitud te has preguntado por qué el mineral de amatista se presenta en esos colores púrpuras morados y lilas tan llamativos cuando los cristales de la piedra amatista empiezan a crecer dentro de los espacios en las rocas de la corteza incorporan guiones de hierro en su estructura cristalina al mismo tiempo estos iones reciben radiación gamma de las rocas circundantes que afectan al hierro y produce ese color morado característico entre más efecto radiactivo reciba el cristal y entre más porcentaje de hierro tenga entonces el color morado será más intenso esta es una de las razones del por qué este mineral es muy famoso porque además se cree que alberga gran cantidad de energía protectora en su interior aprendamos sobre el significado espiritual de la piedra amatista la piedra amatista es un símbolo de protección amor verdadero fuerza y coraje también es un símbolo de sabiduría y verdad se dice que el cristal de amatista es útil para atraer y manifestar energía positiva además de brindar claridad y perspicacia en tiempos difíciles la amatista es una piedra preciosa que se ha utilizado desde hace más de 2000 años por sus supuestas propiedades místicas y espirituales se dice que el cristal transmite paz tranquilidad y protección y se usa a menudo en la meditación la curación espiritual y para mejorar la intuición en algunas culturas creen que la gema puede ayudar a abrir el chakra del tercer ojo y promover las habilidades psíquicas también se dice que es una piedra poderosa para la protección contra la energía negativa y el ataque psíquico finalmente la amatista forma parte del grupo de las piedras del amor junto con el cuarzo rosa y el cuarzo rojo el cristal se usa como amuleto para atraer el amor verdadero y también para cuidar y fomentar la amistad ahora se aprenderá sobre los principales beneficios del cuarzo amatista los expertos en piedras energéticas le denominan como un cristal maestro sanador y por eso supuestamente se puede utilizar para tratar cualquier dolencia es popular como un cristal calmante que se usa para aliviar emociones de ira estrés irritabilidad y cambios de humor además se dice que puede aliviar los miedos profundos y calmar la ansiedad en meditación es muy usado para encontrar el camino de la espiritualidad y desbloquear los chakras del tercer ojo y la corona el cristal básicamente sirve para limpiar energéticamente el aura también es muy popular entre los artistas y personas que hacen negocios ya que la piedra genera vibraciones que despiertan la creatividad y mejoran la comunicación si tienes problemas para conciliar el sueño entonces debes colocar cristales de amatista bajo la almohada notarás con el tiempo que podrás conciliar el sueño y las pesadillas desaparecerán en algunas culturas del mundo a la piedra amatista le denominan la piedra del amor la usan como amuleto para atraer y fortalecer el amor en pareja además se dice que fomenta la amistad verdadera si has perdido algún ser querido el amatista puede ayudarte a alcanzar la paz y la tranquilidad que necesitas para superar aquel dolor y eliminar la tristeza explicaré ahora sobre algunos cuidados que debes tener con este mineral ten en cuenta que el color de la amatista va a cambiar si se lo expone de manera prolongada a la luz del sol y también a la luz de las pantallas por ejemplo de televisores laptops etc dependiendo del ambiente se puede poner de color amarillo verde o también puede decolorarse también su color va a cambiar si se lo expone al calor en este caso suele hacerse amarillo ten en cuenta que la mayor cantidad de cuarzo citrino que se vende en la actualidad se fabrica calentando amatista a más de 150 grados centígrados entonces como recomendación el almacenamiento a largo plazo que debes tener con el cuarzo amatista y con las joyas de amatista se debe realizar en un joyero o en lugares oscuros libres de la luz prolongada del sol o de las pantallas así podrás conservar el color natural de tu mineral aprendamos ahora otros usos interesantes del cuarzo amatista es ampliamente usado como amuleto para atraer el amor y la amistad se cree que si llevas esta gema contigo lograrás generar atracción asimismo si regalas este cristal a esa persona especial lograrás generar emociones intensas igualmente si quieres fortalecer el amor en familia y mantener una amistad esta gema es ideal para ti en muchas culturas europeas creen que la amatista es una piedra que atrae suerte y prosperidad se dice que trae buena fortuna a quienes lo usan y les ayuda a lograr sus objetivos personales y también a alcanzar el éxito también se cree que ayuda a su portador a mantenerse a salvo de cualquier daño y aleja las malas energías también es usada en meditación se dice que la piedra amatista es una de las gemas más poderosas cuando se trata de meditación y chakras los expertos en meditación afirman que puede ayudar a abrir el chakra del tercer ojo que es el chakra asociado con la intuición y las habilidades psíquicas además que es útil para abrir el chakra de la coronilla que está asociado con la espiritualidad y nuestra conexión con lo divino se sabe que este cristal es increíblemente calmante lo que lo convierte en la piedra perfecta para la meditación se dice que nos ayuda a conectarnos con nuestros yo superior y con lo divino ayuda a acceder a niveles más profundos de conciencia de recibir orientación y sabiduría de nuestro yo superior también es usada en joyería ten en cuenta que este mineral ha sido usado en varios artículos personales desde hace más de 2000 años de hecho hoy en día se considera como la piedra de color morado más popular del mundo gracias a su belleza versatilidad y por sus supuestos poderes mágicos con este cristal se hacen hermosas joyas artesanales como anillos collares pendientes dijes colgantes aretes cabujones etcétera además tienen un valor bastante accesible también se ha usado como piedra ornamental y artesanías este mineral es muy abundante en la corteza de la tierra y por esta razón no es muy caro gracias a su abundancia y sus propiedades físicas se pueden fabricar diversos artículos como recipientes termos y adornos que sirven para decorar hogares oficinas centros comerciales y museos otro uso importante es que puede estar asociado con metales y piedras preciosas esto lo usan mucho los geólogos ten en cuenta que este mineral se forma en ambientes hidrotermales volcánicos en donde se en donde puede cristalizar también minerales de gran tamaño y aparecer junto con metales preciosos como el oro y la plata si llegas a encontrar geodas de amatista o cristales de gran tamaño de amatista entonces deberías analizar la posibilidad de que alrededor existan piedras preciosas más interesantes e incluso metales de gran valor económico muy bien hemos llegado al final de este vídeo donde aprendiste muchísimos datos interesantes de la piedra amatista aún faltan muchos más pero en todo caso si te ha gustado dale me gusta suscríbete y comparte con todos tus amigos nos vemos en otra oportunidad